Tienes 20 años, Laura, practicando karate y parece que es tu primer año, como si fuera una niña, pero has recorrido tanto en el tatami. Sí, la verdad es que conforme van pasando los años, creo que me voy enamorando mucho más de este deporte. Siempre trato de pensar en esos sentimientos que tenía desde chica y lo que me hizo comenzar, para seguir aumentando mi amor por este deporte y competir, sobre todo, cada vez con más pasión. Ahora viene la Serie Mundial en Vancouver, ¿cómo estás para este evento? Pues listísima para ir por ese primer lugar, muy bien preparada en todos los aspectos, he tenido un equipo increíble, de mano de mi sensei Lupita Quintal, y pues a darlo todo. ¿Sigues pensando que la mujer necesita más apoyo? ¿Tú los estás teniendo ahora? Sí, definitivamente, considero que en general en el deporte, no solo hombres y mujeres, nos hace falta apoyo, o sea, realmente yo creo que es en cuestión deportiva en general, y pues nada, la verdad es que para mí es una bendición, el tocar esta puerta y que se haya abierto, y la oportunidad de que el Grupo Nicha y KFC me puedan ayudar a vivir este sueño, realmente es una oportunidad maravillosa. Hay miles de niños que no saben ni siquiera qué hacer con sus vidas, ¿qué les dices? Pues nada, yo creo que entran al deporte, realmente es un camino precioso, hermoso, sí de muchos sacrificios, pero igual de muchas recompensas, de mucho crecimiento personal y de muchos aprendizajes, y en general yo creo que no hay mejor manera de crecer que de la mano del deporte, y que nada, que encuentren eso que les apasiona, eso que les mueva, eso que les haga vibrar el corazón, porque eso depende de realmente sobresalir en un deporte. ¡Gracias!